Bienvenido, Flavio, ¿cómo estás? Mi Toñita. Por favor, las damas. El disco no sé dónde lo dejé. Pásale, mi Toñita acá. Déjeme. No me sabroseras, Daniel. Gente, cómo no, cómo no. No, dice que no. No, lo siento, lo siento. Déjeme decirte. Lo que pide la señora. Déjeme decir de volada que Toñita tiene un nuevo disco que se llama Sin Miedo a Ser Mujer. Sin Miedo a Ser Mujer. Es un discaso, ya lo pueden descargar en plataformas digitales y la verdad está muy, muy bueno, recomendado 100%. La Negra de Oro, Toñita. ¿Ustedes en sus telenovelas han tenido que hacer alguna vez algún personaje que requiera de bailar o de cantar o no? Todo, todo, de todo. ¿Les ha tocado de todo? Menos encuerarme de todo. A mí sí me ha tocado encuerarme. Sí, ¿te ha tocado encuerarte? Sí. ¿Y es difícil? Qué bárbaro. Un poco, sí, sí es difícil. Pero hay su truco, ¿no? Se ponen una sabanita. Sí, de repente hay su truco y si no, este... Pues se supone que no se ve nada, ¿no? Bueno, y cuando tienen... Oye, ¿qué pasó? ¿Cómo que no se ve nada? Bueno, de lo que no se debe ver. No, es que todo se debe ver, ¿verdad, mi amor? Ay, sí. ¿Cómo está bebé? Ay, la bebé divina. ¿Cómo está bebé? ¿Dónde está la panza? No, pues llámenla. Lo último es que la vi traía ahí una botija que, bueno... Ay... Estás divina, mi vida. Tengo que decirte que eres tan generosa, tan cariñosa. Una primera actriz como ella, cuando uno le toca entrevistarla o verla en algún programa de televisión, uno siempre se pone nerviosa porque impones. Todos te admiramos. Y siempre eres tan cariñosa. Que yo creo que por eso, en todos los lugares a donde vas a trabajar, la gente se pone contenta en el elenco cuando ve que la señora... Claro, además de que es una escuela tener a Regina Torné en esta empresa y en cualquier novela que, por cierto, mañana se... El lunes, a las 12 de la Loba. El lunes, el lunes, el lunes, se repite La Loba. Que fue una novela maravillosa. Pero ahí te va, Inocente. ¡Ah! Yo trabajé en la Loba. Qué buen personaje. Los dos, ¿verdad? Los dos estuvieron ahí. Sí, sí. Ahí estuvimos en la Loba. Se emociona saber que van a poner otro trabajo nuevamente de ustedes en pantalla. Sí, a mí sí. Revives emociones y revives recuerdos y besa a tus compañeros. Es fascinante. ¿Y ustedes se critican mucho cuando ven su trabajo? Ay, no, yo me caigo muy bien. ¡Bien! 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 Mira, hoy es un día muy especial aquí. En primer lugar, tú sabes lo que yo te amo a ti. Ay, no me digas. No la quiero, no me cae bien. La amo, la respeto. Es una señora... Y tú, que eres el actor que no me voy a morir sin dirigir. Ay, ojalá. No, no, quedamos en eso. Estar con una gran cantante. Una mujer que ha roto muchas barreras en este país. Y tú, que llevas ya una carrera muy bonita. Con el equipo de mi casa. Y cerramos una noche. Cerramos un ciclo. Así es. Me siento tan orgullosa de estar aquí hoy. Gracias. El orgullo es nuestro, tenerte aquí, Regina. No, no. Y de veras, que el lunes empiece de nuevo La Loba, que es, yo creo, una de las novelas que más frutos me ha dado a mí. Y para que todos los inocentes la vean otra vez. Es que además a todos los personajes de repente que hace de malvada, mi querida Regina Torrent, les imprimes ese sarcasmo, ese humor negro maravilloso. Te gusta, ¿no? Te gusta. Sí, lo que pasa es que después de... Ah, estoy cumpliendo 50 años de carrera. ¡Venida! 50 años, Regina. 50 años. Empecé a los 7. Eso, claro. Oiga, ¿y sigue con la escuela? En Puebla tengo la Academia de Actuación Regina Torrent. Saludos a todos mis poblanos y a todos mis alumnos que amo y adoro. Y los que no son sus alumnos, vayan a inscribir. Sí. Oye, claro, ¿no? Les digo dónde está. ¿Dónde está el estómago, no? Está en la Colonia El Carmen, que es una de las colonias más lindas del centro de Puebla. En la 17 Oriente, casi esquina Boulevard, 5 de Mayo. La gente de Puebla ahí. Ah, sí. Y tengo unos alumnos que te los comes todos. Todos, con una pasión, con unas... Y con un talento de aquí. Pues el talento se los estoy exprimiendo, ¿no? Pero usted da la clase. Claro que doy la clase. O sea, yo me inscribo y usted me va a dar la clase. Sí. Mira ahora que voy a tener tanto tiempo libre. Me voy a Puebla a estudiar como, ¿no? A prepararme. Entonces, hoy cerramos este ciclo, abrimos el ciclo de 50 años de mi carrera y empieza La Loba. Pues lo único que me falta es sacarme en la lotería, mano. Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, ya verás que sí. Le quiero preguntar a Flavio que también estaba leyendo que hasta de productor tú y tu esposa, ¿correcto? Lo que hicieron... Sí, sí, sí. Hemos producido dos películas. ¿Películas? Sí. La última que hicimos fue dentro del penal de Santa Marta Catitla, que es un penal activo que se llama Dios te bendiga, hijo mío, que es una recopilación de la historia de los internos. Y los internos de Santa Marta actuaron en la película, hicieron sus propias vidas, sus propios personajes. Esta fue la última película que hicimos como productores. Fuertes historias que contar, ¿no? Fuertísimas, fuertísimas. Es una experiencia maravillosa, acabas agotado, acabas agotado, empiezas a trabajar a las nueve de la mañana y terminas a las seis como si hubieras trabajado cuatro, cinco días. Por todo lo que ves, por todo lo que escuchas, por la impresión, por el amor que te dejas ahí, ¿no? Es un proyecto muy interesante. Pues muchas felicidades, porque fue como el siguiente paso, como el caso de Regina, que también ahora tienes escuela, ¿qué? Sí, porque tenemos unas imágenes de Regina, mi querida comadre. Sí, pero vestida señora o sin ropa. Bueno, las de sin ropa y las quedó el productor. ¡Ah, qué cosa! Ahí está mi homenaje a los 50 años, ¡ay, qué rápido lo quitaron! ¡Qué rostro, qué bella! Ahí está otro homenaje por mis 50 años. Sí, qué ojos de mi Regina, hermosos. Se dicen fácil. Esa es la loba. Vea lo que es una primera, Cris, con solo uno estar ahí parada, ya está enseñando. Tiene la pantalla. Ah, bueno, esta fue en otra novela también de aquí de la casa. Aquí estabas de güera. Ahí estaba de güera. ¿Te gusta más de güera o con el cabello oscuro? Mientras tenga pelo, lo que sea. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué guapa, Regina! ¿En dónde es esto? Como agua para chocolate. Ah, con arena. Como agua para chocolate, ¿qué trabajo? ¿Cómo te llegó esa película? ¿Cómo me llegó? Sí. Por gracia de Dios. Y el Ariel está en mi oficina en la Academia de Puebla. Claro, el Ariel por esta actuación fantástica en como agua para chocolate. Aquí está otra vez la novela aquí nuestra. Estas novelas maravillosas que el año que entra vamos a empezar a hacer otra vez. Qué bueno, bendito sea. Dios mediante que así sea. Porque el público las quiere y las necesita. Ahí es cuando estaba pelona. Mira, estaba pelona con el pelo blanco para el personaje. No, mi Regina, que nos ha dado todo un tipo de personajes. De rojo, claro. Sí, pues todos los que me venían. Pues el lunes a las 12 del día no se puede perder La Loba. Esta es la novela de gran éxito. Y el lunes a las 12 regresa. Estarán los dos. Así que no nos vamos a perder. Y Toñita, ya que te den un tema de novela. Ay, sí, por favor. No, pero además Toñita es muy buena actriz. Sí. Sí, excelente. Le hemos visto en la que callamos las mujeres. Has aventado buenos personajes. Así es, ya hicimos también la novela de dos chicos de cuidado. Claro, también. Hemos hecho teatro en Monterrey y aquí en México. Entonces, pues vamos aprendiendo también. Luego nosotros somos los mejores alumnos de los actores que nos ponen. Y es maravilloso aprender de ellos, la verdad. Mira qué bonito. Pero sí, me voy a Puebla. Me voy a Puebla, hoy es mi día. A la escuela de Regina Torné. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que además se aventó, Flavio, hasta unos chistes y todos arrancamos. Aquí todos le entramos a todo. Así es. Todos le entramos a todo. No me olvidó, perdón. Sorry. Doña Regina Torné. Bravo. Gracias, Regina. Gracias por venir en esta noche tan especial. Felicidades. Gracias. Por tu bebé. Y felicidades por tu bebé. Sí, Regina linda. Muchas gracias. 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 Gracias.